Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento y este llego, tú me duermes tanto aunque estés lento. Hoy yo te invito a caminar con mi solario, para demostrarte de que sí, eso es ideal. Somos humanos aunque nos pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Este no es forma de decírtelo, lloramos un pueblo y siento yo su voz. Tú siendo nuevo, yo doble don, sesenta años, trataba donde no, con un voltantillo a los chiquitos de la Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamas. Que celebramos y la gente anda de presa, campeón de Che Guevara, ya partí con la divisa. Todo ha cambiado, uno en los mil, entre tú y yo, hay un abismo. Policidad, un pará, dice un pará de rego, mientras las madres lloran por sus hijos. Que se acabó, que se acabó, que se acabó, sesenta años, trataba donde no, Ya se acabó, ya se acabó, sesenta años, trataba donde no. Somos letistas, somos sensibilidad, la historia verdadera no la va a contar. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada, a punta de pistolas y de palabras que aún son nada. No más mentiras, por la vida es mi mente, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano. Que nos siga corriendo la sangre, por tenerme tan diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de un pueblo, si mi Cuba es de toda mi gente? Se acabó. Ya se venció el tiempo, se rompió el silencio. Ya se acabó. Ya se acabó la risa y el canto ya está corriendo. Se acabó. Ya no tenemos miedo, se acabó el engaño. Ya se acabó, a eso se sentió, naciendo en la vida. Aquí vivimos con la incertidumbre del pasado, cantado, con los amigos puestos, listos pa' morirnos. Pisamos la bandera todavía, la remisión del régimen ardía. Anameli Ramos firme con su poesía. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la dictadura! Ya se acabó el enigma, esa es tu revolución maligna. Soy el funky style, aquí tienen mi firma. Yo te descanso orando, ya no le queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer, estamos esperando. Se acabó. Ya se acabó. 60 años, 30, 2, 2, 2, 1. Ya se acabó. 60 años, 30, 2, 1. Abajo la dictadura, fuera del poder